hay un pensamiento que de esta forma podemos decir Dios dame el día de hoy fe para seguir adelante grandeza de espíritu para perdonar paciencia para comprender señores integrantes de comude quienes están en representación de todas las instituciones quienes funcionan acá en nuestro municipio señor coordinador de comude don Reyes Patal compañeros del consejo como también representantes de la sociedad civil y por qué no decir a los alcaldes auxiliares de todo el municipio yo creo que este día es un día histórico es un día especial para cada uno de nosotros en la cual está reunido acá en este recinto todos los que debemos y tenemos esa gran responsabilidad de lo que es el municipio de Patzón está bajo nuestra responsabilidad como alcalde auxiliares de nuestras comunidades en representación del señor alcalde municipal de ver cómo rescatar en los habitantes de cada uno de las comunidades los valores morales en las cuales se han perdido los que tenemos ya un poco de años de vivir en la población quisiéramos regresar 50 años atrás donde había respeto donde había valores señores alcalde auxiliares en nombre del señor alcalde que coordina acá la primera reunión de comude sean ustedes bienvenidos y creemos que esta reunión donde están los representantes de todas las instituciones como también alcalde auxiliares debemos de unificar los esfuerzos para poder tener una población una población que tenga principios principios que sea primeramente Dios y con la buena voluntad de cada uno de nosotros que seamos un municipio diferente de todo Guatemala sean ustedes bienvenido en este recinto y ojalá que todo lo que se realice esta mañana que Dios nos ilumine siempre y que Dios les ilumine a ustedes en las comunidades y en las instituciones donde trabajamos todos tenemos esa misión de decir queremos tener un patrón diferente bienvenidos a cada uno de ustedes asimismo invito al señor Julio Mikulash presidente del órgano de coordinación del consejo comunitario de desarrollo de la aldea Las Camelias Patsum Chimatenango para que nos pueda acompañar y dirigirnos al ser supremo previo a iniciar con esta primera actividad planificada para el año dos mil diecinueve. Tabanauti, don Julio, de tiempo a Chirat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.